La siguiente interpelación está presentada por el Grupo Socialista y hace referencia a los servicios básicos de policía local y transporte urbano en autobús en la barriada del Príncipe como consecuencia de algunas decisiones tomadas respecto de los mismos en las últimas fechas. Muchas gracias, señor presidente. En las últimas semanas hemos podido observar cómo la barriada del Príncipe Alfonso daba un nuevo paso atrás y la totalidad de sus vecinos sufría un nuevo castigo colectivo reflejado en la pérdida de servicios y derechos, abriendo aún más la brecha que existe con el resto de los ceutíes. Y es que no es de recibo que miles de nuestros vecinos queden privados de dos derechos fundamentales, dos derechos básicos para cualquier ciudadano, como son el transporte público y la seguridad ciudadana. Estamos hablando de miles de ceutíes que merecen una explicación de un Gobierno en esta Asamblea de las razones por las que se les han retirado dos servicios tan esenciales. Continuamente oímos a este Gobierno llenarse la boca con las palabras convivencia e igualdad, mientras con sus políticas llevan a Ceuta justamente a lo contrario. No nos podemos permitir el lujo de privar a más de 15.000 personas de sus derechos, ciudadanos que pagan sus impuestos, como el resto de los ceutíes, mientras contemplan una ciudad partida en dos, en las que unos tienen más derechos y ventajas que el resto. Es por ello que exigimos al Gobierno que explique a todos los ceutíes cuáles son los motivos de la injustificable retirada de servicios de la unidad de policía de atención a la ciudadanía en la barriada del Príncipe Alfonso. Igualmente, instamos también a que dé explicaciones acerca de la más que injustificada retirada del servicio de autobuses por las tardes en la citada barriada, dando cuenta de las soluciones que plantean para garantizar un servicio público y digno a los vecinos del Príncipe y dejen de ser tratados como ciudadanos de segunda. Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, señora Mohamed. Señor Gaitán, tiene usted la palabra. Sí, gracias, señor presidente, y buenos días a todos. Bueno, en primer lugar, antes de entrar en contestarle a las preguntas, lo que sí le quiero decir que no voy a entrar en su intención de intentar dividir otra vez Ceuta en dos. En eso no voy a entrar. En relación con la primera de las cuestiones que plantea su interpelación, he de indicarle que no se ha producido en ningún momento la retirada de ningún servicio policial en la barriada del Príncipe Alfonso. Como así lo hemos comunicado a los representantes de Cienal, he tenido yo la oportunidad de hablar con ellos personalmente y así también lo expresamos los medios de comunicación. Por tanto, lo difundimos a toda la ciudad de Ceuta. En relación con el servicio proporcionado por la unidad del OPAC, lo que ha ocurrido es que dos funcionarios de esa unidad que ocupaban puestos allí han solicitado su destino a otras unidades con efectos recientes. Y como no puede ser de otra manera, la jefatura de la policía, la jefatura del cuerpo, de manera inmediata ordenó a otras unidades y a otros grupos, como la UIR y, como digo, a otras unidades, incrementar su presencia, que ya venían haciéndolo en la barriada, pero incrementarla aún más, manteniéndose las funciones de control en la entrada y salida del colegio, aumentando la presencia en las inmediaciones de polifuncional y la presencia en la barriada. Por tanto, por parte de la policía local de Ceuta, se destinan efectivos para realizar sus funciones en esa y en el resto de las barriadas de la ciudad, cualquiera que sea las unidades que la componen. También quiero indicarle que, de manera inminente a la solicitud de nuevo destino por parte de los agentes a lo que me estoy refiriendo, este consejero resolvió el correspondiente decreto de convocatoria de esos puestos mediante el sistema de concurso de mérito que ya ha sido publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta. Por tanto, una vez más, tenga la absoluta seguridad de que la policía local cumple con las misiones que tienen encomendada, como no puede ser de otra manera, con todos los medios disponibles a su alcance. Y, además, en aquellas otras materias encomendadas al Estado, lo realiza la policía local, conforme a la coordinación con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Y, en cuanto a la siguiente de las interpelaciones que realizan ustedes al respecto, es la que plantean sobre la línea de autobús, en concreto la línea 8. Y he de indicarle que está cumpliendo actualmente el itinerario habitual, que es verdad que durante unos días modificó la ruta a partir de las 18 horas, atendiendo al requerimiento que fue solicitado por el Comité de Empresa y el de Seguridad ante algún altercado producido, pero ese cambio, lejos de suponer la interrupción del servicio, como erróneamente ha indicado usted en su intervención, el mismo, se ha mantenido en todo momento, lo único que ha cambiado el itinerario en aquel momento. Con lo cual, los usuarios podían acceder a la barriada en autobús. En todo caso, como le acabo de indicar, desde la semana pasada se ha retomado el itinerario habitual, con el acompañamiento de presencia policial, de la policía local de nuestra ciudad, a la que se ha unido también en los fines de semana el cuerpo de la Policía Nacional, lo cual es una muestra más de la absoluta coordinación que existen entre los diferentes cuerpos y fuerzas de seguridad, tanto del Estado como de la de esta ciudad. También, de acuerdo con lo que establece la Ley Orgánica 2.86, la policía local realiza todos aquellos cometidos que se establecen por parte de la Junta de Seguridad, de conformidad siempre con el mandato que establece la Ley Orgánica en su artículo primero, que la seguridad pública es competencia exclusiva del Estado. Y quiero también aprovechar ya para acabar la intervención la ocasión para agradecer a la Asociación de Vecinos del Príncipe, a su presidente y al resto de los vecinos por el llamamiento que han realizado expreso a que no se produzcan actos contra los autobuses que circulan por la zona, que sin duda perjudican a los propios vicinos de la barriada y que absolutamente ninguno de ellos se lo merece. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Gaitán. Señora Mohamed, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, yo aquí no estoy para dividir nada, se lo aseguro. Dos breves apuntes para terminar mi interpelación. Debe quedar totalmente claro que su Gobierno, como servidores públicos que son, están obligados a prestar en términos de igualdad todos los servicios a los ciudadanos. Vivan donde vivan, sin discriminación alguna y crear las condiciones de seguridad necesarias tanto para usuarios como para los prestatarios de estos servicios. No pueden aplicar castigos colectivos ante actos vandálicos. Se lo vuelvo a repetir para que quede claro. No pueden aplicar castigos colectivos. Por último, y finalizo preguntándole, ¿se atrevería dejar sin presencia policial la zona centro de la ciudad un solo día? ¿Suspenderían el servicio público de autobuses de darse cualquier acto vandálico y aplicarían el mismo castigo colectivo en cualquier barriada céntrica? Permíteme que lo dure. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora Mohamed. Señor Gaitán, tiene usted la palabra. Sí, gracias, señor presidente. Mire, no sé ya cómo contestarle. Mire, lo he dicho anteriormente. Por parte de este Gobierno de la ciudad, atendemos a todas las barriadas de nuestra ciudad con todo el interés y con todos nuestros esfuerzos para que las barriadas tengan y gocen de los mejores servicios posibles. Y aquí no hay ninguna discriminación, absolutamente con ninguna, como le he expuesto anteriormente. No se ha suspendido en ningún momento ningún servicio, ni de la policía local. Ha sido sustituido por otras unidades, ni ha sido tampoco suspendido el servicio de autobuses. El itinerario se ha retomado en su totalidad nuevamente y lo único que hubo es un cambio de ruta, simplemente llegando los autobuses a la barriada, como le he dicho. Por tanto, vaya, creo que queda absolutamente claro lo que le he indicado. Usted sabe que lo puede comprobar. La asociación de vecinos de la barriada ha salido al paso al respecto. Ha sido publicado en los medios de comunicación, yo creo que en el día de ayer o en el día de hoy. Y, por tanto, por nuestra parte, poco más le quiero decir, expresar, eso sí, aprovecho cada vez que en este pleno sale a relucir el trabajo de los policías, aprovechar una vez más para resaltar nuestro apoyo, nuestro respaldo, nuestra felicitación a todos los miembros de las diferentes fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a todas, a las del Estado y a nuestra policía local, y el reconocimiento a su eficacia y a su efectividad. Y también, porque parece que ustedes no lo han hecho, plantaré, plantaremos y plantaré una vez más en esta ocasión a la nueva delegada del Gobierno, antigua compañera suya de Escaño, que, por parte del Gobierno, se adopten las medidas necesarias que consideren conforme a las competencias que tienen atribuidas. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias.